Hola a todos, bienvenidos a Juego de Meseros Yo soy Mariano y en esta ocasión vamos a hacer la reseña de Champions of Vigar Un juego de Old Steiners, publicado el año pasado Trata de que cada jugador tiene un clan vikingo Y tienen que ir ganando puntos a través de matar monstruos Construir barcos, hacer misiones, ir por runas para tener habilidades especiales Y ganar más puntos todavía Y bueno, la mecánica es colocación de trabajadores Eso significa que cada jugador tiene cierta cantidad de meeples o trabajadores asignados a su clan Y los va a ir colocando alternadamente Cuando se resuelvan las acciones, se van a ir a una fase de pelea En la que el jugador que haya escogido ir a pelear con un troll Va a hacer esa pelea y así con cada uno de los monstruos Bueno, pues vamos a ver la reseña directamente Los componentes A mi los componentes Por ahí escuché a Gabriel Conlledo De juegos con Gabriel Conlledo Que no le parecieron buenos A mi la verdad que me parecen Regulares A excepción de las cartas Las cartas están, lo voy a decir Pedorrísimas, están horribles Es un cartón muy chafísima Así, así es la hiperbolización de la De la De la Calidad de las cartas Está bien chafísima Porque no, está horrible O sea, están Llegaron las cartas y estaban todas dobladas Así, pandeadas Supongo que porque venían apretadas en el En los En los Envolturas de plástico Pero de todos modos Se sienten bastante feas El arte está Dos, tres A mi no me parece nada Impresionante No me parece Nada Relevante Como se puede decir Nada Rescatable El arte Los trolls Son distintos Hay como cuatro distintos Aquí están Son uno, dos Tres Tres distintos trolls Y así con cada una de las cartas Me parece repetitivo Pero tampoco es que tenga mucha relevancia El arte De los monstruos O de las cartas Lo que sí me parece Súper padre Es el tablero Es de esos tableros Que se doblan en tres Y pues aquí lo pueden ver Mide, no sé 60 O 80 centímetros Y se ve muy bien en mesa Me gusta mucho Esta disposición En vertical Del tablero Y pues se ve bastante bien Eso hace que ocupe un poco de espacio Pero, bueno No importa tanto ¿No? El juego me parece Bastante entretenido Ya que es una implementación De estas dos mecánicas De imperantes De juegos de mesa Que son la Euro Y la Meritage Que son juegos de estrategia Con poca suerte Y juegos de Con mucho tema Y mucha suerte Y los mezclan Y creo que quedan bastante bien Este juego A los jugadores Yo creo que los jugadores Euros más Más pesados Y más ávidos No les va a gustar Porque definitivamente La tirada de los dados Para ir a matar monstruos Es muy importante Y puede ser Pues muy azaros No tienes tanto control En ella Al menos que tengas Cuernos de la abundancia Para hacer Rearballs O retirar tus dados O que vayas con muchos dados Para poder Estar seguro De que los vas a matar A mi no me importa En realidad Porque Yo soy así No me importa ganar Sino hacer cosas Divertidas Entonces Puede ser que mande A un vikingo Que me gaste una acción Para mandar a un vikingo En una misión Para matar a un monstruo Y que Ah Me cayó un rebolino Y se murió el vikingo Chihuahuas Pero En esa misma Pensando en esa misma Cosa Del azar Pues puede ser que Todo me salga bien Que tire una vez Y mata al monstruo Me gane 18 puntos Y sea Ese dado Lo conserve En mi clan Por siempre Sea el Jarl De mi tribu Y para siempre Lo voy a amar Nunca va a ser nada más En su vida Entonces pues eso Tiene ese componente De azar Que Depende mucho De a ti Como jugador Que te guste Si te importa Tener control absoluto De lo que pasa O Si te da igual Y puedes Tener Puedes aventarte Puedes ser aventurero En ese sentido El juego es divertido Me gusta Se juega rápido Se juega bien a dos Tres Y cuatro Y por ahí se habla De Que es un Un Mata Lords of Waterdeep Yo no estoy tan seguro De eso Si bien Me gusta mucho más Este Porque Pues tiras dados Y puedes ir a misiones En tu barquito Creo que Lords of Waterdeep También cabe muy bien En la colección Son dos juegos Muy distintos Aunque se parecen En la colocación De trabajadores Y el tema Me gustan los dos Bastante Y los dos son muy parecidos En duración Y en El peso Son euros De ligeros a medios Y pues no sé Creo que Los dos caben bien En la colección Tú tienes que decidir A través de De las instrucciones Cual es el que te gusta más Pero Yo lo recomiendo ampliamente Creo que En este momento Así como está Lords of Waterdeep Tiene mucha más Vida Por la expansión De ¿Cómo se llama? School Sports O algo así Pero si le sacan Una expansión A este juego Lo va a superar Completamente En ese momento Creo que habría que Revisar Esta reseña Y ver si Verdaderamente Puede competir Contra Lords of Waterdeep O viceversa Algunas de las Quejas que tengo Es que Todas las Acciones Están impresas En el tablero Y solo tienen Cuatro losetas Que vas a cambiar Cada Cada juego De Dos militares Y dos De comercio Que vas a cambiar Entonces Eso creo que Le da un poco De Pues de limitación A la rejugabilidad El juego Cada vez que lo juegues Va a ser Bastante parecido Vas a ir a matar Monstruos Vas a Construir tu barco Y así Eso no Significa Que sea malo Pero si tiene Ahí como Esta Repetición De los juegos Yo creo que Le van a sacar Una extensión No veo Porque no Y creo que Cuando lo hagan La vida De este juego Va a ser Mucho mayor Entonces pues Yo lo recomiendo Me gustó mucho Rudy A Rudy Si lo conocen No le gustó Creo que Incluso lo odió Un poco Pero Bueno Todos los demás Con los que lo he jugado Les ha gustado un montón Son Eurogamers Ameritrashers Y pues Jugadores normales Regulares O como se llama Casuales Les ha gustado Bastante Entonces pues Tómenlo como Como referencia Rudy odió este juego Y pues nada Espero que les haya gustado La reseña Recuerden Dejarnos los comentarios Suscribirse al canal Darnos like Compartir Compartir este video Y lo que quieran Comentennos Y pues nos vemos en la próxima Recuerden que aquí en JuegaMeseros Llevamos los mejores juegos Hasta su mesa Adiós Chau 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 Gracias.